Pero ahora sí, dígame, ¿es una sola palma por maceta? Sí, es una sola palma, es el tallo, la corta, le sacan lo de adentro, y ya, está la parejita. O sea, ¿esto es lo que va hacia la tierra? Sí, sí, sí. Sí, lo que está cretando. O sea, ¿esto está al revés? Sí. Lo de arriba lo cortan. Ándale. Luego... Usted ya nomás toma la medida de que están altas, más bajitas, o... Ah, ok. Y luego, ¿por dentro le sacan todo? Sí, todo lo sacan. Eh, obvio, las palmas son las que ya están secas. Sí, o sea, una viva no la matan para eso. Una palma seca. Ok. Y es de ese tipo de palmas, seca. O sea, de los cocos. ¿De dónde viene usted? De México. Ah, bueno, de los cocos también, te dura bastante, a veces te dura más con la palma. Igual, el cinco tallos. Ah, el cocotero, el árbol. Sí, también. Si no hay de este tipo de palmas por allá, el coco también, te sirve. Ah, muy bien. O sea, que aquí no hay macetas de barro. O sea, sí las hay. Sí, hay. Pero lo original sería tener macetas de estas. Sí, y se ven muy bonitas. Sí, no, pues... Ah, ok. Sí. Gracias, company. Arte hunters. Mira. seit. Ya. Mira. ¿ differenceaisia? Sí. Sí. Gracias.